Hoy os presentamos el cuento, La gran aventura de Tito, el tigre. Y dice así, érase una vez, en una selva colorida y llena de vida, un pequeño tigre llamado Tito. Tito era muy curioso y siempre quería descubrir nuevos lugares y hacer nuevos amigos. Un día, Tito escuchó un rumor de que en la cima de la gran montaña azul, había una cascada mágica que concedía deseos. Tito, emocionado por la idea, decidió emprender una aventura para encontrar la cascada mágica. En su camino, se encontró con un loro llamado Lolo, que siempre tenía buenos consejos. Lolo le dijo que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero Tito estaba decidido. A medida que avanzaban, Tito y Lolo encontraron un río caudaloso que debían cruzar. Justo cuando Tito pensaba que no podrían hacerlo, apareció una simpática rana llamada Rina, que les mostró cómo saltar de roca en roca para llegar al otro lado. Más adelante, el camino se volvió empinado y difícil de escalar. Por suerte, encontraron a una tortuga sabia llamada Tula, que les enseñó la importancia de la paciencia y cómo encontrar los mejores senderos. Finalmente, después de muchas aventuras, Tito, Lolo y Rina llegaron a la cima de la gran montaña azul. Allí, encontraron la cascada mágica. Tito cerró los ojos, pidió un deseo, cuando los abrió, descubrió que la verdadera magia no estaba en la cascada, sino en los maravillosos amigos y las experiencias que había vivido. Desde ese día, Tito aprendió que las mejores aventuras son aquellas compartidas con amigos y que cada desafío trae consigo una nueva lección. Y colorín colorado, este bonito cuento se ha acabado. Si te gustan estos cuentos no dudes en darme un like y suscribirte y me animaré a contaros muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!